Muy buenas a todos, aquí continuamos con un poquito de Uber Racing Y es que, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Porque tenemos varias cosas pendientes por hacer, ¿ok? Pues salto a cámara Uno es el ataúd que tenemos pendiente Unos ataúdes de estos de los sirvientes y demás Que lo dejé en un futuro ahí en plan de... Venga, venga, va, que ya lo haré Y esas cosas ya al final no lo hemos hecho Así que, por ejemplo, aquí mismo, ¿vale? Tampoco nos vamos a complicar mucho la vida Vamos a ponerlo aquí en medio Vale, un ataúd de un sirviente Cuestión, si no recuerdo mal Vale, pero vamos a interactuar Correcto, reclamamos Vale, nueva forma desbloqueada Ahora sí, vale, esto de aquí Ahora se nos ha desbloqueado presencia dominante Que lo que hacemos es Como engatusar a estos aldeanos Traerlos aquí y uno de ellos Pues habrá que buscarlo con buena sangre, gente Para traerlo aquí, vale Así que tenemos que engatusar a un aldeano Y no solo eso, sino que hemos pillado aquí también Para la vez que engatusamos un aldeano Y tenemos que traerlo aquí Hemos al siguiente Que es Beatriz la Sastre Que es su poder que nos va a dar Esta formarnos en humano Dice que su... Lado... Su legado de Drácula Corre por sus venas Ojito, eh Y luego nos va a dar un telar Y nos va a dar, pues bueno Unas cortinitas para poner Y sobre todo la receta del hilo de algodón ¿De acuerdo? Así que... Listo Tenemos que encontrar a alguien Esto se nos pone siempre cada vez que inicio Pero bueno Tenemos que encontrar a alguien Tenemos que... Eh... Traerlo como nuestro sirviente Y a su vez encontrar a Beatriz Y encontrar un poquito de sangre Que voy un poquito canino, gente Así que... Nada Let's go Manos a la obra Bueno, gente Pues se ha hecho de noche Ahora mismo exactamente Y estamos ya en la nueva zona ¿Vale? Esta parte de la mitad de abajo Dijéramos que ya la tenemos Así que... Nos vamos a meter en nueva zona En la cual nos van a ir dando cosillas nuevas Como por ejemplo Pues algo de vidrio He cogido cuarzo de una piedra Que aquí está cuarzo ¿Vale? Pues ya nos van dando lana Hilo de lana Un montón de cosillas ¿Vale? Nuestra preocupación ahora mismo Básicamente es encontrar ¿A dónde está esta muchacha? Y sobrevivir, gente Y sobrevivir E ir descubriendo zonas Para que nos vayan dejando ver Dónde podemos conseguir Mira, caballos Pergamino Hilo Tela Por aquí pergaminos Perfecto Pergaminos recordad Que necesitamos un montón, gente Así que... Vamos a ir viendo Algunas zonitas Tranquilamente Y así veis Como va el tema De los poblados Por aquí A ver Esto va a estar Como entre medias De dos Mira, esto es cuarzo, gente Esto para que lo sepáis Es cuarzo De minas así Lo sacaré Aunque seguramente Haya por ahí Alguna cosilla Vale, caballo Pergaminos Pergamino O está aquí O estará aquí Seguramente De hecho está a mi izquierda Con lo cual debe estar Aquí dentro A ver, a ver Vamos sutilmente A acercarnos Dando la vuelta Más bien Y esto Debe ser hierro Mineral de hierro Vale, vale Esto es hierro Gente Purísima Pues necesito llevarme Mucho hierro Ya sabes que con cada 15 de hierro Es uno Así que... Ala Aquí me he llevado ya Tranquilamente 90, ¿no? Perfecto Para unos cuantos lingotes Tenemos, gente Vale, y esto está Aquí delante Tiene que ser aquí delante Sí, sí, sí Vamos a aparcar El caballo Tal que por aquí Vale, saltamos ¿Esto muro se puede romper? Sí El muro se puede romper Entramos por aquí alrededor Vale, vale, vale Modo camuflaje Gente, modo camuflaje Ya Se acabó camuflaje Vale Vale Ok Venga, fégale Ahí Ahí Tú dale a él Que ya te mato yo a ti Venga, tranquilamente Gente Ok Vale, mucho vidrio Vidrio Yo sé que hace La alarma Ojo Mira quién está aquí Deja de dar la alarma Anda Bueno, se me ha Vale, o sea que Pero el otro sigue vivo ¿Dónde está el alarma? Bueno, 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 bueno El don de alarma Es tú la que me está Bueno, bueno, bueno Vale, esto hay que hacer operación Infiltración, eh Sí, 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 sí ¿Ya? Ahora que pongo el escudo VG de nuestras flechas Así sois Vale, vale, o sea Modo infiltración Es la solución Está la cosa que arde Y ya sabéis que El tema Arder Es complicado Cuidado, caballito Tranquilo, tranquilo So Calma So So Caballo So Le tenemos, gente Le tenemos Vale, vale, vale Uy, hay una monjita ahí arriba Sí Hay una monjita ahí arriba Bueno, da igual Centrémonos Centrémonos en nuestro asunto Quieto Coge las cosas de coger Vale Cúrate Ligeramente Y ahí viene el señor Alarmas Y ahí está la muchacha Vale, con calma Con calma, eh Vale, vas a ir para arriba Monjita Escucha Hago la típica, eh Mira la Beatriz La sastre tú Y la tenemos aquí Ok, ok, ok Tenemos aquí un montón de De gente ¿Por qué me lo ponen Naranjita? Por el arma, ¿no? Ya ves Si me cambio de arma Me dicen Vale, o sea que esa Vale Ok Vale, hay que tener cuidado Con flechitas de fuego Vale Claro, tengo un problema Es efectivamente Que aunque lo pare Con el escudo Madre mía Como Miss click, ¿no? Encima Encima miss click Anda, acuérdate un poquito Más de que te peguen Un flechazo No, no Caca Vale Te vas, ¿no? Os vais, ¿no? Me parece bien Ahí estamos Ahí estamos ¡Ae! ¡Huir! ¡Huir ahora que podéis! Bueno No hace falta No, que era broma, hombre No hace falta Que vinieses ahora mismo Si es que al final vais a pillar Mira que no quiero Mira que no quiero Vale Tú fuera No Y tú Ya ves Venga La has entretenido lo justo Para que yo pueda matarla ¿Verdad? Buenísima Buenísima Es que el fuego Escucha El fuego Ojito con el fuego, ¿eh? Venga, relajémonos Calmémonos Que tenemos a una muchacha La cual atrapar Lo bueno es que no ataca Lo malo es que está dentro de un poblado Y bueno Se complica un poco el asunto Vale Guarda ahí el este Venga Pica al nivel 19 Vale Listo Listo para sentencia A ver El señor La alarma es este ¿Pero este que es Que es inmortal ¿O qué? Cómetelo O sea Cómetelo Dios Qué gusto me ha dado Dar un bocado a ese hombre Hola, buenas Nivel 16 Trabajadora Nada No me sirve Cuidado que voy a romper esto No se ponga Te pongas en medio, hombre Vale Tengo que meterme ahora dentro Que está la muchacha Que queremos Aquí estás Aquí estás Vale Sé que estaba aquí Hace un momento Que lo he visto yo Contenedor Para mí todo Más contenedores Para mí todo Eh ¿No has cogido la plata? Pues porque no te cabe Porque vas a coger la plata Toma Esto Juega un poquito en mi contra Pero bueno ¿Quién dijo miedo? ¿Dónde está la muchacha esta? A ver Pasito Con calma Con calma Pasito Mírala ¿Cómo que Mercy? ¿Qué hace poniendo el escudo, hombre? Venga Dale 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 Gracias Venga Tengo fuera Vaya Vaya Vada haciendo el esquivo y todo Vale Ok Ok Es como Vale Estás bajo ataque Escucha No tendré que hacer Tengo que bajarle la vida Puedes dejar de correr muchacha Es un detalle a tener en cuenta Ah, que le tengo que lanzar A ver Vale Quiero Quiero mis ataques normales Quítame esta verga Vale, ya está ¿Cómo corre la muchacha esta? Pero que te vas a recorrer los Los 10.000 metros lisos Que ahora no puedo Transformarme, ¿no? ¿Dónde se ha ido? Pero ¿Dónde se ha ido tú? ¿Dónde se ha ido esta muchacha? A ver Asalto número 2 Que la muchacha esta no veas como corre ¿Sabes? A ver Al final Se me va a escapar Claro, es que esta Lo que hace es ir corriendo Por todos lados Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Tengo que perseguirla Como si no hubiese Bueno, he aceptado todo Vale, tengo que ponerme Otra habilidad de ataque Sí, 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 sí Vale, yo te voy a seguir Y te voy a ir dando con eso Sin más Te sigo Vale Ok, ok Vale, ya la que pueda De hecho Buenísima ¿Será hija de...? Ah, no Se ha teletransportado Pero no, no, no Vale, 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 vale Bien, bien, bien Vale, fácil Una persecución sencillita Venga, está bien ¡Vamos! Por un momento Cuando ha girado la esquina Y ha desaparecido Digo, ¿a que se le ha teletransportado? Digo, la Bu Bu La bu Bu Vale, ahora lo que voy a hacer Es teletransportarme O teletransportarme yo también Digo Irme con mi caballito Jamelito Y a volver para casa Que tenemos cosas nuevas No, 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 no No haywhich Las que vengan No hay que ver Es teletransportarme yo también No hay que ver No hay que ver Que la weed O sea O sea Que la weed Que la weed Que la weed No hay que ver Bueno, gente, voy a ir a por el caballo Pero podemos ir a por el caballo ¿Eh? ¿Dónde está mi transformación? Pero bueno A ver, que me quemo Ponte la sombra ¿Dónde está mi transformación en muchachita? Claro Aquí la tengo Al siete A ver Mira, mira, claro, claro Que ahora somos una muchachita Somos una aldeana cualquiera ¿Puedo ir por el sol o no? Bueno, hoy ha habido un este de no, ¿no? Claro, claro Que ahora vengo tranquilamente Diecinueve, bruto No me interesa Ahora tengo que cruzar por la sombra Que va a estar difícil, pero tengo que hacerlo Vale Nivel quince, trabajador Diecinueve, veintiocho Recordar que necesito llevarme a alguien Nos metemos tranquilamente en la casa A desvalijar No seré yo el mejor ladrón de todos Vale, ¿esto qué es? Flor de nieve Pues esto no En cambio, una planta por otra Seguro que no se dan cuenta ¡Eh! ¡Eh! Cálmese, señora No, hombre, no No, hombre, no Que soy una señorita Nada, no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo Por cierto Te voy a comer Necesito sangre Pero llena a tu compañero Un segundito Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Ay! Veintiocho Pícaro Mejor que diecinueve Muy bien Y ahora sí Nos transformamos en señorita Le cuesta, le cuesta, ¿eh? Transformas en humano Qué risa Qué risa malvada y maligna Vale Ya, tranquilamente Voy a llegar hasta mi caballo Que lo tengo arriba Trabajador Quince por ciento No puede haber alguien así Con un este Que digas tú Me gusta, me gusta No sé Alguien de noventa y pico Un cien De repente que salga Y digas tú Un cien Voy a coger estas cosas Que no nos Nos usan Necesitamos un tipo Solitario Con nivel alto Este, ¿quiénes son? Dieciséis Cuarenta y nueve Bueno, un cuarenta y nueve Para estar empezando No estaría mal Lo que pasa es que, bueno Ya se nos complica el asunto, ¿no? ¿Y puedo subirme En forma humana Al caballo? O sea, preguntas buenas Marda, ¿eh? Supongo que no, pero ¿Dale? Ahí No, no puedo Ok Bueno, pues vamos para casa Y si encuentro a alguien Mira la monjita Todavía arriba Ya vendremos a por la monja Si encuentro ¿Cuánto es la monja? Diecisiete Un erudito Si encuentro Alguien decente Le absorbemos Por el camino Bueno, a ver Ya estamos en casa He dejado un montón De cosillas Y entre ellas Pues bueno Pues el hilo de lana Este que necesitábamos Para hacer el telar Que nos ha dado La mujercita Esta Una persecución Nos ha hecho hacer, ¿eh? Así que bueno Vamos a ver Suelo desastre Que es el que nos falta Aún no le tenemos A ver si le desbloqueamos Y con esto Y con esto Bueno, pues ya podemos Hacer telas Y con algodón Que tenemos que recolectar Que aún no tenemos Podemos hacer hilo de algodón Vale Ok, pues habrá que ir a por algodón Habrá que ir a por algodón Y luego a partir de ahí Pues más cosillas ¿No? Perfecto Esto por un lado Luego también teníamos Lo que yo no sé Si nos va a dejar hacerlo O no A ver Investigación Tal, tal Fabricar La forja Necesito, claro Necesito 32 lingotes de hierro Me he traído un montón de hierro Y estoy Haciéndolo Básicamente Está ahí En En Fundiéndose Así que Podemos echar un vistacillo Pero creo que todavía no lo voy a tener Mira, mira Tengo un lingote Gente Porque esto Tarda Pues no sé cuántos minutos En hacer uno solo ¿Vale? Y tengo para hacer unos cuantos Pero Como veis Pues tarda bastante Y aquí tengo haciéndose el azufre Así que Bueno Pues ya está Hay que dejarle ahí Su tiempo para hacer Sus historias Dicho todo esto Pues lo tenemos ahora En un principio Todo ya guay ¿No? Por cierto Para mejorar esto Era con lingotes de hierro ¿Verdad? 24 lingotes de hierro Y cristal Que cristal También tengo ya Para poder hacer ¿El cristal era aquí O en la otra? En la otra Ah no Mira aquí Me falta la receta Pero Con cristal Ya podemos hacer vidrio Pero Nos falta la receta Con cuarzo Perdón Así que Con cuarzo Con cristal No sé Con lo que sea Podemos hacer cosas Gente Esto es así Voy a dejar todo esto Aquí en medio En plan de Luego te cojo Para fabricarte Dicho todo esto Podemos ir a buscar Al siguiente Boss Venga Nivel 40 Esto ya se nos complica ¿Vale? Porque deberíamos De tener ya El tema del acero El tema del hierro Y todo Para poder ir Por esta gente Porque esto puede ser Ya bastante complejo Pero bueno Celta de cárcel La celta tampoco Es que nos interese Mucho Pero bueno Nos dará Un podercillo Y la receta Esta Vale Rastreamos a Vicente Y Y vamos a ver Que tal anda la gente Bueno gente Estoy en mitad del camino Es de noche Es lo bueno Y tengo toda esta zona Ya descubierta Vimos un poquito Por aquí Ahora hemos estado Viendo por aquí Que bueno Hay caballos Hay un poquito De algodón Por aquí Y bueno Aceite Cuarzo Cosillas Que vamos viendo ¿Vale? Entonces Quiero aprovechar Ahora que es de noche A ver Tengo nivel 39 El boss 40 Con lo cual Significa que va a ser Bastante complicado El poder hacerlo Pero si me gustaría Primero que no De estos lagazos Es interesante Esa parte A ver Venga Fuera 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 A mi O me das criatura De nivel 80 O no me interesa No me interesa Gente Vale Bueno Entonces Vamos a intentar Aquí en esta zona Llevarnos a alguien O sea En plan Nos lo llevamos para casa Vamos a buscar la entrada Estaba aquí Haciendo un rodeo Para descubrir más zonas Vale Vamos a seguir Por aquí parece que hay Un poquito menos de patrullas Ahora es cuando me encuentro Tres de cara Y ¡PAM! En toda la boca Pero no Vale Quieto Quieto Jo 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 Emblemita ¿Eh? Cálmense Cálmense Nivel 42 Nivel 28 Nivel 18 ¿Qué hace? ¿Eso qué es? Para que Para que corra ¿No? Venga Tres esqueletitos De una Venga Muy buena Muy buena Vale Venga Bruto nivel 42 Hombre Hombre A ver Dentro Dentro Lo que cabe No está mal Teniendo en cuenta Lo que he encontrado Nos lo llevamos En nivel 42 Venga Vamos a llevárnoslo Va Quieto No te lo cargues ¿Se ha resistido o no? Vale Ya está Es nuestro Gente Es nuestro Vale Lo malo ahora Que claro Si me lo tengo que llevar Se complica el asunto Le pueden matar Si me le meto para adentro Es que claro Le puede Ojo Radiación sagrada Vale Vámonos Vámonos Que aquí todavía Tenemos que Hacer cositas Venga Vale Tú me sigues ¿No? Venga Pues vamos a llevar A este nivel 42 Me gustaría más alto Pero bueno Dentro de lo que cabe Pues Nos lo llevamos para casa Gente Es un bruto 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 Así que lo que hago Es marcar la casa Y un viaje largo Que Que va a ser largo No nos vamos a engañar Va a ser largo Bueno Pues ya estamos llegando a casa La verdad es que corre Eh Bairanando Corre Bastante Que estaba atrapado Por algo misterioso Bueno Te presento Tu castillo Lo que va a ser A partir de ahora Tu vida Salimos del caballito Cerramos Aquí Vale Livel 42 De sangre Por lo menos No está mal Venga Vamos a ver Vente por aquí Eres un señor guerrero Perfecto Añadimos el ataúd Vale Convertir sirviente Vampiro 163 Táticas militares Pericia Un 4 8% Vale Cazador de las granjas Dunley Ok Convertimos Vale Y para convertirlo Es una hora y media Vámonos Tú Que si lo sé Empieza a hacer esto El capítulo 3 Válgame Vale Bueno Gente Tenemos Algodón Y esto funciona Vale Vamos a hacer dos Cuidado eh Tenemos Hemos encontrado Random 20 de algodón Pero vamos a hacer ahí Dos Como el que no quiere La cosa Perfecto Bueno gente Por el día de hoy Lo vamos a dejar aquí Porque A ver Seguramente sea un capítulo Un poquito más corto Pero es que Madre mía Que pinta tengo eh Un poquito flama aquí Con Con el aura Este moradita Bueno El caso es que Necesito farmear Todavía mucho El tema del hierro Para poder seguir avanzando Con lo cual Tengo que esperar Un ratillo largo A que se pueda hacer Si no ya El avanzar A partir de ahora Es básicamente Farmear Y conseguir cosillas Dicho todo esto Vamos a dejarlo por aquí Como ya decía Y nos vemos con más En el próximo Ya con todo Un poquito más avanzado Así que espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós Chao